Los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento o lugar. Le pueden ocurrir a usted y también a un miembro de su familia. De hecho, cada 10 minutos, más de 700 estadounidenses sufren una lesión que requiere atención médica. Cuando ocurren, los accidentes suelen venir acompañados de cuentas. Incluso si tiene un buen seguro, es posible que aún tenga que cubrir de su propio bolsillo deducibles y numerosos gastos adicionales como consultas médicas, cargos de ambulancia y cuentas del hospital. Ya es bastante difícil pagar los gastos diarios. Las cuentas relacionadas con los accidentes pueden hacer mucho daño a su presupuesto o a sus ahorros. El seguro de accidentes de UNUM puede ayudarle a cubrir los costos de un accidente que su seguro no cubre. Nuestro seguro de accidentes aporta beneficios para la atención inicial, la cirugía, el transporte, el alojamiento y hasta para el seguimiento médico. También hay cobertura disponible para su esposo o esposa y sus hijos. Y además, tiene cobertura donde viaje por el mundo. Desafortunadamente, usted no puede evitar que le ocurran accidentes. Pero el seguro de accidente de UNUM puede que lo ayude con los gastos si estos le llegan a suceder. Inscríbase en esta valiosa cobertura durante la inscripción de su compañía. Gracias. Gracias.